no saben el gusto que me da estar con ustedes nuevamente me encanta y más porque el día de hoy vamos a hacer un programa súper interesante sobre los depredadores vamos a ver todo lo que pasa alrededor de ellos y cuáles son algunos de los que viven aquí así que comenzamos en este momento desde el zoológico oiga doc fíjese que me encontré este en esta hermosa réplica de un ya está media viejita de un cráneo de un tigre y entonces ahí me surgió la idea de los depredadores qué característica pueden tener porque no todo el mundo pensamos depredadores los felinos pero no nada más son los felinos hay muchos otros animales que son depredadores exactamente básicamente son los carnívoros que incluye como éste que traes aquí que es un felino me dices que es una réplica de un tigre este los cienidos como son nuestras hermosas llenas a ver ya se fueron lo que hicieron y anda por ella no hay también en nuestras llenas moteadas este que son integrantes nuevos del zoológico este y los cánidos los úrsidos y algunas otras especies marinas como las focas algunos delfines y demás claro porque esos son también este depredadores exacto también necesitan este atrapar una víctima y comérsela y alimentarse de ella festiva fíjate qué bueno que dices eso de repente dicen ay se comió al pollito y se comió al ratoncito cuéntanos es igual que nosotros están en el bueno nosotros estamos un poquito abajo pero ellos están en lo más alto de la cadena alimenticia que quiere decir que la vaca se come el pastito que alguien se come a la vaca y los que están más arriba son los los carnívoros sobre todo los carnívoros grandes los felinos los leones este los tigres los osos y demás no hay otra su sistema digestivo requiere este ingestión de presas y eso ayuda a la ecología y así se mantiene en el balance en el mundo este hay una historia muy conocida y reciente de uno de los parques nacionales en eeuu donde los ríos empezaron a erosionarse espantosamente y se hizo un lodazal al lado de los ríos por la pérdida de los lobos y una vez que se reintegran los lobos este las poblaciones de venado guapiti de visonte dejan de pisar tanto y erosionar tanto las laderas del río y una vez integrado el lobo que es el carnívoro que mantiene la población de guapitis raya este el río empieza otra vez a tomar su curso normal entonces los carnívoros son necesarios claro y además como la naturaleza está equilibrada que de los herbívoros da muchísimos o sea vean en una vamos a ir a una sabana en una sabana muchas hebras miles y muchos antílopes muchas girafas muchas y los depredadores ahí están presentes porque si no imagínate en estos pastizales con puros herbívoros y nadie que se los coma pues al lato no tenemos pastizales exactamente es una bomba de tiempo entonces se requiere que todas las poblaciones se vayan controlando y conforme va creciendo como tú dices la población de herbívoros entonces los depredadores empiezan a reproducir a tener más crías a formar manadas más grandes los herbívoros disminuyen también las manadas de los depredadores qué características pueden tener los depredadores así las más básicas estas enormes que se le ven aquí realmente mientras un herbívoro tiene unos dientes planitos te hubieras buscado una réplica de herbívoro para la otra también que son para básicamente tallar los pastos fibrosos para masticar 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 y casárselos este si te fijas estos están hechos para dos cosas los colmillos son para agarrar a la presa este y casi todos los felinos agarran a la presa del cuello la asfixian rápidamente hacer es algo realmente muy rápido este y no la suelta y no se les da porque se sujetan con esto exacto con los colmillos o caninos que se llaman estos dos dientes inmensos de aquí los que van abajo también o no los que van abajo claro exactamente se acierran como tijera y ya no sueltan y otra adaptación de aquí está el 12 del tercer premolar esté en algunas otras especies de canívoros son unos u otros en la que se llama muela ahí se me fue carnicera entonces está mucho más desarrollada que en otros animales este sobre todo la superior pero también hace tijera con la inferior y eso tiene una potencia inmensa para masticar este los huesos y demás realmente algunos de los las estrellas masticadoras que qué bárbaros como destrozan huesos y lo que sea son ellos pero si tienen los dientes enorme poderosa mandíbula exacto ya ves que a pesar de que si son cazadores este cazadores en grupo y derriban presas enormes este poniéndose de acuerdo entre la gran sociedad que tienen pero no son muy buenos para masticar este destruir y comerse todo tiene una fuerza impresionante gracias a que tienen las características anatómicas para hacerlo yo había escuchado que las llenas tienen una mandíbula súper poderosa que cuando es hacen el cierre bueno de las más fuertes que hay no el lagar exactamente y qué característica pueden tener los depredadores bueno las garras en las garras definitivamente si este en los carnivo en los cánidos y llénidos este no tienen garras pero los felinos sí y son como tú sabes todos excepto algunos como los chites tienen garras retráctiles entonces además de estos colmillos con las garras se agarra de la presa este y ahora sí a dónde corrió la mano y además para desgarrar no para desgarrar con el con la pura y las uñas no las usan tanto es la cara a la hora de la ingestión es más que nada con esto y estos dientes si les sirven para algo y claro también es parte de este a la hora de que ya estén consumiendo la carne que sucede con es que están hable y hable está menos está no los oigo muy y gurri gurri todo el tiempo y otra de las características que tienen si te fijas nos está viendo fijamente y está bien al peñito de nosotros y la mayoría de los depredadores si te fijan tiene la vista hacia el frente eso para que es para concentrarse en la presa y ir tras ella mientras que si te fijas por ejemplo un bisonte que es este una presa que es al que se van a comer los lobos tienes de los ojos a los lados que le importa al bisonte ver todo ver de dónde viene el lobo mientras al lobo le importa ver bien dónde está el bisonte exactamente a qué distancia está y calcular si alcanza a correr o si no gasta energía mejor y los también me imagino que deben de tener buen oído o no por supuesto el olfato también es muy importante en ellos este usan mucho marcaje este mediante glándulas si te fijas ahorita tienen la cola levantada y se están oliendo uno al otro este todo el tiempo están marcando el territorio se los todos los individuos se conocen muy bien a través del el infarto ¡Suscríbete al canal! 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 la contenedora abre un jaula de manejo pero de hecho es una forma de manejo igual aquí se puede este inyectaron a un león claro claro es que no ve perdón no vi que tenía una una separación aquí en este en sierra sale aún queda más juntito y ahí lo pueden inyectar revisar lo que lo quieran vacunar o algo y ahí ya está más cerca sin tener que perseguir una toma de sangre esto que es muchachos sin que ustedes tengan que hacer un contacto directo ok si el animal no ha salido porque esté enfermo ustedes ponen aquí la comida cae la comida y ustedes no se acercaron bueno vamos a ver estas son las tarimas para que los animales vengan para acá chicos las tarimas para que los animales duerman arriba porque si estamos pegados al piso pues siempre nos da frío eso lo sabemos todos y aquí está la comida a ver es que no puedo agachar ahí está una parte de la comida va a decir nos viene siendo la comida de una de las hembras nada más una de las hembras no se le pone porque hay que pasar el macho hasta acá primero y después cuando entra la hembra ya le ponemos la comida porque si no se lo come el macho a la hora de entrar todo lo que tienen que estar pensando tenemos bien el ya descongelada limpia la guardan para que no esté en contacto con moscas cucarachas ratas ratón sino que hasta que ya vayan a servirse y que pone la comida y acá en este pasillo que hay allá son túneles de manejo también para soltarlos hacia pradera o regresarlos a sus dormitorios sin que no sin que ustedes tengan contacto a ver aquí déjenme mostrarles está si hay afuera unas unas jaulas entonces los cuidadores tienen el protocolo de fijarse primero si no hay ningún animal que se haya escapado o que se haya quedado afuera o cualquier cosa entonces ellos se asoman ven que todo está bien y ahora sí pueden abrir la puerta pero vamos para acá muchachos y entonces estas son las jaulas digo las clases de manejo para sacarlos de pradera y encerrarlos o pasarlos al asoleadero en caso de que los tengamos que sacarlos para que esté este cuarto de sol es como cuando tenemos un animal enfermo aquí lo podemos estar vigilando y aquí llega el sol porque tiene que tomar sol todos los días animal que no pueda salir aquí lo tenemos ya no más se hace el todo el movimiento a través de los pasillos eso está padrísimo porque vas así como abriendo y cerrando con puertas para este para ir manejando a los animales y mire les se acuerdan de esta puertita verdad que les dije es que ahí está la puerta de los cuidadores para salir al al a la pradera verdad no o qué es esa para salir a un pasillo de bombas donde están los filtros de las cascadas y entonces salen por aquí para salir a la pradera hacia esta puerta y tienen que cerrar una y abrir otra y sí para poder salir para evitar no pero digo para evitar algún accidente o contacto directo con los animales con los leones es que aquí es bueno hay que tener mucho cuidado chicos pues muchas gracias está muy bonito muy limpio aunque aquí hay cuatro leones y déjenme decirles que los leones huele muy mal la verdad y lo que hacen también entonces el que no huela feo el que no haya moscas el que no haya o sea véanlo ahorita lo checan ustedes está completamente limpio que sí que es el trabajo de mis compañeros que deben de mantener todo esto en primera para que no pues uno no se sienta así también todo mugroso que los leones estén sanos y que sea una exhibición súper bonita para esto es algo que no se ve comúnmente pero está yo le pongo 10 a este a este dormitorio y pues muchas gracias ricardo esperamos otra vez ricardo chiquis así lo conocemos cuántos años de trabajar aquí 22 22 nueve meses 22 nueve meses usted 21 y siempre de cuidadores verdad siempre de felinos no hace cuidadosos también no hay los cuidados agata así es y tengo también las pasamos todos felinos en a lo que es área 1 y cuarentena y cuarentena ya no les lo conocemos como cuarentena porque llegaron los animales al principio del zoológico pero ahora lo llamamos área de la exhibición que ahí se encuentran animales que no caben en el zoológico que están en reproducción que son viejitos como el caso del jaguar hasta ahorita es como el como el geriátrico del zoológico así es chicos muchísimas gracias gracias a ustedes por visitarnos gracias nery de nada hasta luego y nosotros seguimos desde el zoológico vamos para allá y ese moscote que escuchan no es un mosco son las podadoras que están aquí trabajando para que el parque esté sumamente bonito ya se nos acabó el programa hoy ni modo pero la próxima semana estaremos en punto con otro nuevo tema como el día de hoy que me encantó yo quiero dar las gracias a mi querido productor david aldaz que siempre está aquí al pie de cañón mi cámara el día de hoy gustavo jiménez ahí está bus allá en canal 44 saludamos a ir bien gonzález en la asistencia le mandamos los abrazos y apapachos a fabián castellanos que es nuestro editor y a ti bueno te mando un abrazo enorme y te espero la próxima semana desde el zoológico no